Una actuación que completa la renovación del centro de la ciudad y que transformará también Calderón de la Barca, Isabel II, Somorrostro y la Plaza de Alfonso XIII, con más espacio para los peatones que favorezca también la actividad comercial. Las obras tienen un plazo de ejecución de siete meses, con el fin de que todo esté terminado a finales de 2014. El tramo que va de Isabel II a Lealtad será de dos sentidos de circulación para permitir la entrada y salida de vehículos. Se creará una plataforma giratoria al final de la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, para que los vehículos grandes puedan dar la vuelta sin tener que hacer maniobras. Parte de las plazas de aparcamiento que desaparecen con la actuación se generarán en Calderón de la Barca y Antonio López con 25 plazas sola, que dejarán de ser de alta rotación, para que también puedan ser utilizadas por los residentes.